Jaupelo perro Este es un nuevo tipo de video que quería hacer ya hace rato Opinando sobre algún tema con algún video de fondo Y hablando por encima Bueno, finalmente, finalmente, grosito out Estaba mirando yo el partido del Barcelona Que terminó 4 a 1 contra el Huesca Y entro a Instagram Y miro que Olimpia anuncia la destitución, verdad Que sale grosito No sé, sinceramente, si le despidieron, renunció seguramente de algo así, no sé Muy buena decisión Finalmente grosito se va Nunca me gustó, o sea, nunca Cuando llegó no me gustó, no me gustó al principio de año Ahora no me estaba gustando, no tenía pinta Su juego no servía a desastre Desastre, por donde le mire lealmente O sea, bastante carismático lealmente Su, como veis, tenía una cara carismática lealmente A mí me terminó agradando, vamos a decir No quiero sonar a hincha el resultado, verdad Pero cuando salió campeón La verdad que El sentimiento también que transmitía Bueno, su juego no era nada seguro Vamos a empezar por ahí Nunca dio seguridad Yo creo que el hincha nunca se sintió seguro Viendo a Olimpia A Olimpia de Gorosito Pero cuando salimos campeón Fue de una manera muy emotiva también Muy emocionante Ganándole a Cerro En el... Y sí Ganándole a Cerro en penales Y después Empatándole a Guaraní Y ganándole en penales también Fue algo muy emocionante La verdad Yo cuando Viví mucho La tanda de penales contra Cerro Fue muy emocionante Estaba viviendo con un amigo Y me emocionó mucho Realmente Empecé a creer ahí Con Gorosito Bueno, de que íbamos a ganar clausura Y lo mismo con Guaraní Me emocionó mucho lo de los penales Tc, tc, tc Pero bueno Finalmente se va a Gorosito Y... ¿Quién es el reemplazante? Sergio Orteman Que... Venía de hacer una campaña Mala En... San Lorenzo Bueno, la verdad que se le vieron cositas en San Lorenzo Al principio empezó bien Cuando ascendieron recién También le hizo ascender a San Lorenzo Eeeh... Console de América Desastre La verdad que yo No... No... No apruebo para nada El fichaje de Orteman Eeeh... Un DT que me gusta mucho Eeeh... El DT de Guaireña La verdad que se me escapa el nombre Por lo que hace Verá con su equipo también Eeeh... La directiva del club Porque si es que La directiva Sabía Que en cualquier momento Le iban a sacar a Gorosito Yo creo que la mejor opción Iba a ser Aguantarle a Landaida No soltarle al El Kelito Porque le regalaron al Kelito Landaida Que la verdad que Tampoco estoy muy a favor de Endiozarle Por que ganó tres partidos Pero... Era un ex jugador Del club Y supuestamente Conoce la institución Etcétera 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 Pero yo hubiera apostado Por Landaida Si es que yo Soy el presidente Y me doy cuenta De que Al mínimo error Ya le voy a Destituir a Gorosito Yo hubiera aguantado A Landaida Y... Le hubiera puesto Como... El DT de la primera Verá... Bueno Estas son las... Las acciones Verá que Muchas veces No tienen sentido En... En el club Y... Bueno Lo bueno es que Ya no está Gorosito Y... Vamos a ver que tal Ahora... Orteman No sé cuándo Juega Olimpia Creo que juega... Ajá No sé Te voy a estar mintiendo Si es que te digo Alguna fecha Espero que rinda Yo no le tengo fe No hubiera apostado Por Orteman Pero ojalá que rinda Ojalá que... Este a la altura Y... Nada más que decir Sobre el tema Ojalá que le dé oportunidades También A los jugadores Ya Ramón Sosa Brian Ojeda Que vienen jugando Bastante bien Y... No termine Sacándole a Sopa Iseco Sacándole A Sopa Iseco A Rijard Que Rijard Estaba jugando muy bien Últimamente Legalmente Metió un buen gol Contra el Luqueño Pero... Su... Su físico También es cuestionable Pero bueno Yo hablo Desde mi punto de vista Les... Les invito a dejar Su opinión En los comentarios Siempre en el margen Del respeto Verá Buena onda KP Y... Nada más Por el video Cortito Simple Dando una opinión De alguien Que... Es... Un cualquiera No... No entiende Ni el 1% De fútbol Bueno Tampoco así Verá Pero Desde mi humilde opinión Damos acá Verá En mi canal Así que bueno Ya saben Botón rojo Suscribirse Eh... Instagram Abajo Tienen mi Twitch Abandonadísimo Si quieren dejar un Follow Que algún día Se va a volver ahí Eh... Pronto Nuevo capítulo De Liga Master Y... Nada más que decir Besan la cola Para cada uno De ustedes Y portense bien Yo te extrañaré Te lo poseguro Fueron tantos Bellos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía Hipotander ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!